La primavera rumana sigue brotando. Por segundo día consecutivo, miles de personas, esta vez más de 30.000, se manifestaron en las calles de Bucarés contra la corrupción y a favor de un cambio radical en su país. Al grito de Rumanía despierta, los manifestantes quieren conseguir algo más que la renuncia de Víctor Ponta y su gobierno. Hemos visto grandes cambios en nuestra escena política, pero de momento, al menos en mi opinión, es difícil saber qué va a pasar, porque no tenemos gran cantidad de información, reconoce un manifestante. Definitivamente necesitamos un cambio y necesitamos que la nueva generación rumana alce la voz y muestre su inteligencia, dice otra ciudadana. Las manifestaciones también han sido multitudinarias en otras ciudades del país. Miles de personas han salido a la calle, incluyen a Poca, al norte, Timisoara, al oeste y Crayoba, al sur. Un movimiento ciudadano que cada vez se asemeja más al de 1989. Las expectativas no son tan grandes como las de entonces. Quiero ser realista, confieso a un periodista al comparar estas manifestaciones con las que acabaron derrocando al líder comunista Nicolai Chaichescu. No puedes cambiar todo un sistema político de la noche a la mañana, pero sin duda se trata de un aviso muy claro a la actual clase política. Muchas personas de las que están aquí, muchos jóvenes y gente de clase media, tienen ahora mismo una profunda desconfianza en los principales medios de comunicación, revela otro periodista. Especialmente en los canales de televisión. Los medios son vistos como parte del problema, como parte de un sistema corrupto en el que no se puede confiar. A la espera de cómo se reorganice el gobierno tras el adiós de Ponta, la mayoría de estos ciudadanos clama ahora mismo por unos mandatarios tecnocratas. ¡Suscríbete al canal!